Mirad, sudorosa perdida Mirad mis pechotes Horrible, horrible El caso es que me he levantado a las 7 de la mañana para recoger Hoy es lunes, Jonathan trabaja por la mañana Así que pues ya sabéis que me toca darme un buen tute a limpiar a fondo Y he acabado pronto para variar Porque no suelo acabar pronto Pero más o menos tenía la casa decente Así que digo, pues mira Tamara Ya que la niña está durmiendo Aprovecha, aprovecha y ponte a hacer ejercicio Y así ha sido Me he desayunado Y mirad, mirad Mi rutina Esta es la rutina que yo suelo hacer Que se llama adelgaza rápido Rutina completa 45 minutos Yo he hecho 43 minutos No 45, no lo he acabado Lo primero porque estaba ya muerta Estaba agotada, cansada No podía más con mi vida He perdido mucho fuelle, de verdad Chicas, y le he tenido que parar de vez en cuando para Ya sabéis, me sofoco enseguida Y bueno, es normal Pero lo importante es que me esfuerzo Lo intento Y voy a por ello Yo me animo a mí misma Y digo, venga Tamara Que tú puedes Y tienes que acabarla Pero ya se me estaba haciendo demasiado tarde Porque me tengo que duchar obviamente Y se va a despertar la niña Cosa de una hora o así Así que tengo que ducharme rapidito Pero mirad El caso Es que me he grabado un poco haciendo ejercicio Digo, mirad Para que me vean las cuchubletillas Y se motiven Y mirad Pues que me lo tomo en serio Que ellos también lo pueden conseguir si quieren Y todo el rollo Pero Me doy tanta vergüenza a mí misma Porque es que soy como un pato mareado Os lo juro que chufletilla soy Un verdadero desastre No sé coordinar O sea No, no, no me funciona El cerebro con mis piernas no me funciona No sé coordinar La chica lo hace maravillosamente Pero yo No Yo No sé coordinar No sé coordinar No No me digáis cómo Pero es que no sé coordinar Y me veía tan pato mareado Tan malamente Que digo Es que me da vergüenza subir esto Es que esto puede salir hasta en los zapines de la tele Así que no me da la gana No me da la gana No me da la gana Ya cuando vaya cogiendo práctica Y ya vaya sabiendo coordinar mejor Ya os subiré como lo hago Pero por ahora Me da mucha vergüenza cuchufletillas Perdonadme Pero no puedo Así que nada Os voy a dejar que me voy a duchar Antes de que se despierte la peli Sí Podemos cuchufletillas Sí podemos Si nos lo proponemos Sí podemos Ya casi un mes con la dieta La semana que viene hago un mes Hoy hago tres semanas de dieta Hoy me toca pesarme Y fui muy convencida Porque sé que me he portado muy bien Y que he bajado Lo sé Lo sé Bueno cuchufletillas Pues ya estoy lista Como podéis comprobar Ya me he duchado Ya me he arreglado Y Martín Y Martín se acaba de despertar Así que le voy a llevar el biberón Que se está calentando Y nos vamos a bajar al parque Porque hace una mañana buenísima Como la de ayer Y así aprovechamos Y quiero hacernos unas fotitos Ella y yo Porque hace como Un mes o un mes y medio Y no nos hacemos ninguna foto así decente Así que bueno Pues a ver si aprovechamos este buen día Y hacemos cositas Ya que nos hemos levantado medianamente pronto Y hoy estoy muy activa Muy activa Cuchufletillas De verdad Cuchufletillas Que yo no conozco personas Como yo De verdad Os lo juro ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que os he dicho Voy a bajar A dar una vuelta con la niña Que hace muy buen día Y aprovechamos Y nos hacemos fotos ¿No? Que hace ya cosa de un mes Mes y medio Que no nos hacemos fotos Hasta ahí bien Lo malo Cuando preparamos Cuando preparo el trípode Cuando preparo el trípode Y preparo todo Para hacer Las fotos Y veo que la cámara Está sin batería Así que Nos tenemos que ir Sin las fotos Así es la vida Así es la vida Ya las haré en otro momento Por lo menos hace buena mañana Y podemos aprovechar Del parque Que es que es precioso Yo no me canso nunca De decir Que es que este parque Es maravilloso De verdad Es una cosa De las que mejores Tenemos en mi pueblo Y No sé si el parque Estará bien Porque parece que el suelo Todavía está bastante húmedo Y los bancos también Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor tenemos suerte Y la pequeña Y la pequeña Se puede tirar Por el tobogán Y nada Cuchofletillas Lo bueno de todo esto Es que la comida La tengo hecha Porque ya estamos A fin de mes Para que nos vamos a engañar Entonces Pues los presupuestos Los monies Hay que Hay que controlarlos más Porque no nos podemos Pasar del presupuesto Fijado Para Para la comida Hay que ser Más o menos Cautos Y siempre dejar Una pequeña reserva Por lo que pueda suceder Entonces ¿Qué he hecho? He sacado del congelador Que tenía Las lentejas Que hice la última vez Que me sobró Justo pues Para un plato Que esas Se las he descongelado Para Martina Para que coma hoy Y unas judías Tengo Judías pintas Y las judías pintas Se las voy a hacer a Jonathan Y lo que no sé Es lo que me voy a hacer a mí Porque como ya veis Pues Cada uno una comida diferente Pero bueno Pues eso Supongo que Tendré filetes O algo en el congelador Que también me iré sacando Y luego esta tarde Así que es verdad Que tenemos que ir a comprar Alguna cosa Para la nevera Porque es que Se nos gasta Somos muy zampones En esta casa Somos muy zampones Unos más que otros Pero somos muy zampones Y enseguida Se nos Se nos Agotan las cosas Mirad que bonito Es con chufletillas Va con la cámara de mamá ¿Eh? Un ratito Es que hace los patitos Guau, guau, guau Guau, guau Quau, guau, guau, guau Guau, 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 guau ¡Gracias! 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 Se ha hecho un amiguito en el parque la pobre y bueno, aquí que se le acaba de encontrar más o menos de su edad, bueno, él tendría ya dos años y la pobre se iba ya detrás de él porque encima el nene le agarra la mano, estaban paseando juntos y ya pues se quería ir con el nene y estaba detrás de él porque ya se ha ido cuando ha visto que se ha ido en su carrito la ha seguido, ¿verdad, hija? ¡Eh, mi amor! Es que cuando ve un niño se vuelve loca la pobre ¡Esta es mi oportunidad! ¡Venga! ¡Venga arriba, mi amor! ¡Muy bien! Patitos ¿Y los patitos? Patitos ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¿Los patitos? ¿Los patitos? ¡Uuuh! ¡Uuu distributing! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuuh! Huuuuh! que no sé si os lo había contado pero que he perdido otro kilo 100 gramos esta semana y estoy súper 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 contenta o sea es que siendo que aparte de que está genial es que me lo merezco de verdad os lo juro porque es que me estoy portando súper bien palabra de niño jesús llevo tres semanas hoy hago tres semanas ya casi un mes de dieta sin probar un cacho de bollo madre mía con lo que me pierde a mí el picar entre horas con lo que me pierde a mí comerme unas patatitas o unas pipas mientras que una serie con lo que me pierde a mí tomarme una coca-cola con todas sus azúquitas con lo que me pierde a mí comerme un buen cocido madrileño con lo que me mal con lo que me pierde y con verme de vez en cuando una tostada un pan tumaca madre mía de verdad os lo juro que me estoy portando bueno no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo la fuerza de voluntad que estoy teniendo y encima mirad me diréis que no hoy me levanta a las 7 he recogido mi casita que queda recogido hoy prontito muy bien he puesto a hacer ejercicio hay 43 minutos dándole tope luego me duchado que eso me viene bien para despejarse y para decir hola tamara y luego ya se desperta la niña nos hemos ido a andar un ratito a dar una vuelta o sea es que me diréis que no pero es que me estoy portando de maravilla e intento todos los días a intento todos los días salir a dar una vuelta andar mi horita y si no hacer algo de ejercicio pero de verdad es que hoy era tan ridículo o sea que es que no me quería ni grabar haciendo ejercicio porque es que no coordinaba los pasos o sea o sea vosotros sabéis lo que es el pati el paquito chocolatero pues no yo ni eso sé ni eso sé bailar sea horrible horrible es que no hola o sea horrible no podía no podía no podía no sé bailar chicas no sé bailar yo lo típico eh esto de cómo era cortando la carao y ahí luego lo de cojo una manzana la como y la tiro y ya está y poco más es que yo soy muy básica para bailar muy básica por eso no me gustaba ir a las discotecas porque yo era un palico era en las discotecas era un palico y me quedaba aquí y así i got tomorrow what tonight oh no oh yeah hola vecino yo no soy así madre mía ya he perdido la vergüenza toda la vergüenza que me quedaba la estoy perdiendo la estoy perdiendo con vosotras pues eso que no coordinaba y yo lo hago pues como puedo a mi manera hombre sudo eso significa que si sudo estoy quemando algo de grasilla así que tan mal no lo haré bueno si no pues ya está pues me muevo como si salto me agacho me levanto hago una voltereta bristán y ya está o sea que se empieza a notar con chufletillas que también esto me está haciendo ponerme más positiva y no sé y que me cambia el humor también no también debo decir que de vez en cuando o sea me da bajones en plan estoy súper irritable que nadie me hable por favor no quiero escuchar a nadie esto es una mierda me gustaría comerme un bocata de chorizo y no puedo también de unos momentos de esos o sea no os pensáis que es que todo es súper bonito hay a veces que por ejemplo anoche se comió una pizza jonathan vale y yo estaba cenando mi pollito a la plancha vale con un salteadito de verduras así que mi cara era como necesito un trozo de piso por favor pero bueno es lo que toca lo que si algo quieres algo te gusta no se suele decir y bueno con chufletillas voy a ir a por un cachito de pan para que coma jonathan y bueno martina también si quiere ahora un cachito de pan le dame un cachito de pan mira lo que le ha comprado su mamá un kinder dame un beso ven que te lo abro para que te lo comas qué buena que es mi niña a ver cómo compartes comételo tú mi amor comételo tú corre que se me está derritiendo se me está derritiendo las manos se va a poner fina y lo peor de todo es que va a poner al carro fino fino filipino fino filipino con lo limpito que está que hace cuatro días que lo limpie no pasa nada son niños son niños hay que dejarles que se manchen para eso existen las lavadoras y va mente mirar cómo está a ver la camisa la pelea pero si solo te estoy limpiando la cara chicas no os podéis imaginar lo bien que me ha ido esta mascarilla lo increíble que me ha dejado el pelo es carísima pero es que osea me la ha reparado me la ha nutrido como ninguna otra es que lo notas en una semana o dos lo notas me voy a coger el champú y creo que es este o este uno de estos dos me voy a coger porque se me ha acabado mi champú y voy a coger de la misma gama porque me ha gustado muchísimo antes usaba este que también me iba bien pero ese no me lo deja ni la mitad que ese es que antes se me caía el pelo una barbaridad os lo juro se me rompía las puntas se me rompían también y es que ahora tengo el pelo increíble o sea increíble se desarrolla de genial no se me cae tanto el pelo hidratadísimo no tan graso como antes me gusta muchísimo pero muchísimo os lo juro eh lo recomiendo 100% voy a poner una cosa de yoni al super que me la ha pedido y pensaba que iba a venir en el chino pero no hay asi que tengo que venir al carrefour porque se le antoja una cosita al niño a ver si pregunto a alguien si hay lo que le gusta esta niña es mirarse en el espejo ¿Quién es esa? Adiós Adiós a la nena Adiós nena Adiós nena, adiós Adiós, dile adiós ¿Y a la mamá también? Adiós Chublerillas, pues nada Me quedo con la comida tirada básicamente porque Jonathan le han dicho de hoy que tiene que doblar que tiene que trabajar todo el día entero así que es lo que toca el trabajo es el trabajo y ahora mismo no están las circunstancias encima como para protestar así que nada me da pena por él porque porque sí, pero bueno ya hija, ya vengo con tu comida mmm lentejitas para mi niña bonita lentejas hace así que lo ve y hace como que rico ya hija, ya espera que me voy a sentar para dártelo no, no, no se coge la cuchara que no me fío de ti ni un cacho te traigo otra cuchara para ti aparte bueno, con chocletillas pues lo que os iba comentando que al final no va a poder venir Jonathan a comer porque me han dicho en el trabajo que se tiene que quedar hoy todo el día y creo que mañana también y pasa también o sea, va a estar esta semana desaparecido el pobre y joder, me da mucha pena la verdad pero bueno mmm que rica las lentejitas lo único que esta tarde quería ir a comprar y ya no sé no sé si ir yo sola a comprar o o esperarle a él no sé qué hacer no sé si iremos esta tarde o no nos quedaremos ya la niña yo en casa jugando ahora nos vamos a echar una siostecita ¿verdad mi amor? el demon levanta prontito y luego esta tarde pues no sé iremos a dar una vueltecita o nos quedamos aquí en casita jugando ¿verdad mi amor? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? pues pensaba que no me iba a comer porque ha comido el huevo kingdom se lo ha comido entero y luego aquí en casa le he dado un mandrugo de pan porque ya se estaba desesperando tenía hambre y digo pues mira le pongo los cantajuegos y el mandrugo de pan y mientras que se distraiga hasta que la comida está hecha son lentecitas con arroz y verduritas estas son las de Martina me encanta le da ella pues tan sobrado hija no sé si darte las pa mañana como veis en mi casa comer lentejas es igual a éxito vamos o sea es que le encanta la lenteja la lanzarilla mira que cara el monstruo de las lentejas el monstruo de las legumbres que buenas están ¿verdad mamá? bueno cuchupletillas pues nos acabamos de despertar de la siesta voy a aprovechar que no está Jonathan y bueno pues no tengo que salir mañana iré a hacer la compra y me voy a quedar trabajando porque acabo de subir el vídeo que tiene que haber para hoy el que habéis visto ayer ¿no? el lunes estoy un poco así como que como que no me ha gustado del todo el vídeo ¿sabes? no sé si es que es como dice Jonathan que a veces me exijo demasiado mismo o es que a veces porque yo sé que Youtube es como un trabajo que a veces puede yo sé que Youtube a veces puede ser un trabajo que te absorbe mucho y que a veces te puedes pues entrar tus rayadas creo que todas Youtube hemos tenido nuestro momento en el que hemos querido dejar Youtube porque ya no nos sentíamos bien porque nos sentimos mal no 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 sabemos si lo que el contenido que hacemos gusta a la gente o no lo gusta si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y a veces me pregunto si si a lo mejor os estaréis saturando con demasiado vídeo con un blog diario de lunes a viernes a lo mejor me parece demasiado y a lo mejor me debería de replantear pues solo subir vídeos eh uff solo me replanteo a veces me replanteo el subir solo blog cuando vayamos a hacer algo interesante o algo más fuera de lo cotidiano porque a veces sé que hay muchas que os gustan los blog diarios y que y que es lo que más os gusta del canal pero no sé a veces siento como que os saturo demasiado y es que muchas veces como hoy digo pero como vas a subir esto tan mal si es que es hasta aburrido por así decirlo porque es que realmente no estás haciendo nada entonces no sé tengo ahí como una contradicción en mi cabeza que no sé si seguir subiendo blogs diarios de lunes a viernes o solo subir blogs cuando hagamos algo pues fuera de lo común no sé ya me entendéis con chufletillas es que estoy un poco rayada con ese tema no sé muy bien qué hacer y tengo que trabajar porque tengo que dejar también el blog para mañana y tengo que contestar unos mails a ver si Martina me deja porque no sé no parece muy partidaria me está toqueteando todo lo de es que que bueno que era eso mira toma 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 curre curre polo tu el naranja el naranja polo ¿no quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!